Duérmete, clavel, que el caballo no quiere beber. Duérmete, rosal, que el caballo se pone a llorar. ¿Y el niño? Se durmió. Ayer no estuvo bien, lloró por la noche. Hoy está como una, Dalia. ¿Y tú? ¿Fuiste a casa del herrador? De allí vengo. ¿Querrás creer? Llevo más de dos meses poniendo herraduras nuevas al caballo y siempre se le cae. Por lo visto se las arranca con las piedras. ¿Y no será que lo usas mucho? No, casi no lo utilizo. Ayer me dijeron las vecinas que te habían visto al límite de los llanos. ¿Quién lo dijo? Las mujeres que cogen las alcaparras. Por cierto, ¿qué me sorprendió? ¿Eras tú? No. ¿Qué iba a hacer yo allí en aquel secano? Eso dije. Pero el caballo estaba reventando de sudar. ¿Lo viste tú? No, mi madre. ¿Quién? ¿Está con el niño? Sí. ¿Quieres un refresco de limón? Con el agua bien fría. ¿Cómo no viniste a comer? Estuve con los medidores del trigo, siempre entretienen. ¿Y lo pagan a buen precio? El justo. Me hace falta un vestido. Y al niño una gorra con lazos. Voy a verlo. Ten cuidado, que está dormido. ¿Pero quién de esas carreras al caballo? Está bajo tendido, con los ojos desorbitados, como si llegara del fin del mundo. Yo. Perdona, tuyo es. Estuvo con los medidores del trigo. Por mí, que revienten. Un refresco. ¿Está frío? Sí. ¿Sabes qué piden a mi prima? ¿Cuándo? Mañana. La boda será dentro de un mes. Espero que vendrán a invitarnos. No sé. La madre del creo que no estaba muy satisfecha con el casamiento. Y quizá tenga razón. Ella es de cuidado. No me gusta que penséis mal de una buena muchacha. Pero cuando dice eso es porque la conoce. ¿No ves que fue tres años, novia suya? ¡Pero la dejé! Vas a llorar ahora. ¡Quita! Vamos a ver al niño. ¡Señora! ¿Qué pasa? Llegó el novio a la tienda y ha comprado todo lo mejor que había. ¿Vino solo? No, con su madre. Seria, alta. ¡Pero qué lujo! Ellos tienen dinero. ¿Y compraron unas medias caladas? ¡Ay, qué medias! ¡El sueño de las mujeres en medias! ¡Mira usted! Una golondrina aquí. Un barco aquí. Y aquí, una rosa. ¡Niña! Una rosa con la semilla y el tallo. ¡Ay, todo en seda! Se van a juntar dos buenos capitales. ¡Vengo a decir lo que están comprando! ¡No nos importa! ¡Déjala! ¡Leonardo, no es para tanto! ¡Usted dispense! Con necesidad tienes de ponerte a mal con las gentes. No le he preguntado su opinión. ¡Está bien! ¿Qué te pasa? ¿Qué idea te bulle por dentro de la cabeza? ¿No me dejes así sin saber nada? ¡Quita! No. Quiero que me mires y me lo digas. ¡Déjame! ¿A dónde vas, hijo? ¡Te puedes callar! ¡Cállate! ¡El niño! ¡Las patas heridas, las crines heladas, dentro de los ojos! ¡Un puñal de plata! ¡Bajaban al río! ¡Ay, cómo bajaban! ¡Ahh! ¡Bajaban! ¡Bajaban! ¡Bajaban al río!